La tragedia en aguas del río Yamuna, en el norte de la India, donde al menos 19 personas han muerto y 10 han desaparecido al hundirse un bote que transportaba a sus granjas de trabajo a un grupo de entre 50 y 60 jornaleros. Las causas del naufragio no están claras, aunque todo apunta a una sobrecarga de la embarcación cuya capacidad oficial era de 25 personas. El accidente ha tenido lugar cerca de la localidad de Kata, en el estado de Uttar Pradesh, de donde eran la mayoría de los fallecidos.